Hola amigos, soy Paul Carvajal, con trabajo de la Filarmónica de la Ciudad de México. Y en esta ocasión les ofrezco números de la suite para contrabajo solo de Oreste Rabanello. Oreste Rabanello, compositor italiano, contrabajista italiano de principios del siglo pasado. Él es autor de un método para enseñanza de contrabajo, fue catedrático del Conservatorio Giuseppe Verdi en Milán. Y pues hoy les ofrezco estos fragmentos de su suite para bajo solo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.